Intro Buenas chicos, buenas chicas, bienvenidos una vez más al canal Estamos aquí en un nuevo video chicos, en un nuevo sorteo para vosotros Y bueno chicos, el día de hoy vamos a sortear un Jirachi de evento para todos vosotros Aparte de que lo voy a canjear aquí en directo Y os lo voy a enseñar a vosotros para que lo veáis, si lo podáis tener y lo que queráis chicos Para poder participar en este sorteo tenéis que estar suscritos a mi canal Dar like al video, comentar en los comentarios Participo y listo chicos, y podréis conseguir este Jirachi de evento que daré los resultados la semana siguiente Es decir, el miércoles que viene Y esto lo hago chicos, pues por el motivo que es la navidad, ya que este Jirachi es un Jirachi navideño Así que vamos a activar la comunicación Vamos a decirle que lo queremos conseguir por un código, atención, vale, si, yes Quiero conseguir el código, me conecto a internet Hay que tener chicos la 3DS inglesa O sea, he tenido que hacer unos líos con el juego para poder tenerlo en inglés Y así poderos pasar este Pokémon, vale Vale, dejamos un momento que se conecte a internet Y posteriormente introducimos el serial en la 3DS Así que vamos a ver chicos, que se termine de conectar a internet esto, que está tardando un montón Y ahora chicos, nos deja meter el código Yo, si fuese vosotros, porque veo más de uno que va a intentar meter el mismo código que estoy metiendo yo En su 3DS y no le va a funcionar Y menos si tiene el juego en castellano Así que, vamos a ver Q F Ah, chicos, yo tengo el código en un papelito Y lo estoy mirando 62 WN 5 C R C Vale, pues chicos, le decimos end, finalizar Y empezará la verificación del código Empezará a buscar el regalo Y nos lo dará ahora mismo, chicos Un Jirachi de evento Con motivo de la Blanca Navidad 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 blanca Así que, un momentito chicos Que está buscando nuestro regalo Para dárnoslo Aquí tenemos chicos El Shiny Jirachi El Christmas Present En español chicos Un regalo de Navidad El Jirachi Shiny Y pone abajo chicos Recibe este Jirachi Shiny Equipado con un movimiento especial Hora feliz Así que Wish you a Merry Christmas Eso lo habéis escuchado mucho Wish you a Merry Christmas Y es principalmente Que feliz Navidad Así que le decimos que sí chicos Conectará con internet de nuevo Y recibiremos este Jirachi En nuestro juego La verdad es que no está Nada que nada mal O sea, un Jirachi de evento Así por la cara Por Navidad El único problema chicos Es que hay que tener la 3DS Bueno, lo que es todo el juego Y demás en inglés Y como el juego en sí No se puede cambiar Cuando estás ya jugando Pues he dicho Bueno, pues le cambio el idioma Y se lo enseño a Aquí a mis suscriptores Así aparte pues podéis ganar Un Jirachi Shiny Gracias a fucking Charmander Como bien os he dicho Con los pasos anteriores Dando like Suscribiéndose al canal Y comentando en la caja de comentarios Participo Vale chicos Pues entramos al juego Dadme un momentito Y ya estamos aquí En la liga Pokémon No sé ni por qué Y vale Aquí no No se puede ganjear el evento Así que voy a volar Vamos a ver Ahora tengo todo el juego en inglés Es lo malo chicos Que luego lo cambiaré de idioma Porque hoy seguramente Os traiga Otro vídeo más Y posiblemente Mañana O el mismo día 25 Os traiga un sorteito De un Pokémon muy especial Que sí que Vale Mira Mira que no hay momentos Para que se haga un Pokémon salvaje Si tienen que salir todos ahora Un Swablu Venga Aquí un hombre o un volador ¿Sabes? Vamos a ver chicos Que tengo aquí diferentes Pokémon Porque tengo un equipo Que me quería pasar la liga con él Un día que me aburría muchísimo Que se me fue la luz en casa completamente Que más lo puse en Twitter Y pues mismamente a Marvalona Que se yo A Mawile Shady Vamos a ver chicos Aterrizamos Dadme un momentito Vale Chicos Perfecto Ahora sí Estamos en el centro Pokémon Voy a dejar uno de mis Pokémon En una caja Mismamente Pues para que te digo aquí Deposit Pokémon Suerte que tenemos chicos Que el inglés lo medio manejo Y puedo entenderme Aquí mismo Vale O sea Ya vamos chicos A coger nuestro Girachi Shiny De evento Chicos Por la Navidad Blanca Navidad Y aquí tenemos chicos Charmy Received a Girachi O sea Charmy ha recibido Un Girachi Y espero que nos volvamos a ver Vamos a buscar este Pokémon Chicos Al Girachi Nivel 25 Que viene con La pieza estrella Y viene con El ataque Happy Hour Ehm Happy Hour O sea Utilizando Hora feliz Multiplicas El dinero de O sea El dinero que recibes En una Después de una batalla Vale O sea Me cuesta un poco traducir Pero yo os lo traduzco Viene con La habilidad Shire Grace Y si os fijáis El OT Es Nintendo H HK de Kilo Que supongo que sea Hong Kong O algo así Supongo Y bueno chicos Viene con la Cinca clásica Y la verdad chicos Es que está muy bien Tenemos un Girachi de evento Por la Por la cara Y vosotros chicos También lo podréis tener Si seguís los pasos Del vídeo Que os he comentado al principio De tema de Suscribiros al canal Comentad Y dadle like al vídeo Así que chicos Un abrazo Feliz Navidad a todos Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto